En otras informaciones, decenas de propietarios de vehículos a los que la Policía de Tránsito Nacional les multó y les retuvo su medio de transporte para llevarlo al depósito vehicular. Llegaron este lunes al lugar a reclamar la devolución tras el anuncio de exoneración del pago por los trámites. Dos años y dos meses. ¿A qué se debió la traída de acá de la multa? Pues me la habían quitado por estado de debilidad y la broma era de dos mil, diez mil, once mil pesos casi. ¿Ya había hecho cuentas entonces? Ya había hecho cuentas y no me daba por sacarla. Pagué la licencia y me quedé con ella, pero al ver que no la podía sacar, entonces me quedé estancado. Porque yo vine para en febrero, pero la plata no me la daba porque estaba sin trabajo. ¿El proceso adentro? El proceso fue rápido, yo les agradezco mucho que fue rapidísimo. Todo es que tengan sus papeles en regla y ya le entregan uno más que todo la circulación del vehículo. Porque como ella es mía, yo la saqué, mi circulación es el nombre de ella. ¿A dónde fue que lo habían multado? ¿A dónde fue que lo agarraron? A mí me agarraron ahí en el mercado, el que queda ahí por el sumen. De ahí me detuvieron, pues me la llevaron al distrito y en el distrito me atendieron una carta y con esa carta también y los otros papeles me la entregaron hoy. Lo bueno es que fue todo rápido, hermano. Solo iba a presentar tus documentos que fueran en regla. Si tenía solo la circulación a nombre de otro con la carta de venta, lo más dilataba como 15 minutos todo el proceso. Correcto. ¿Fuiste vos ayer a la policía entonces a traer también tu carta de la Policía Nacional? No, yo solo traje mis papeles. Ya, porque como yo soy el dueño, el propietario más que todo, entonces fue más rápido todo. Ya, gracias pues al presidente porque hasta esta fecha estuviera pagando más de 350 dólares. Ya, pero ahora sin ningún costo alguno la estoy sacando. ¿Cuándo fue que te la habían arrebatado la foto? ¿Y por qué? Hace 10 meses. Hace 10 meses me la quitaron, andaba con mi sobrina y me la quitaron porque no me llevé la cartera y no andaba los documentos. Solo por los documentos no me la llevaron, pues cualquiera hubiera pensado que era una moto robada. Ya, están en todo su derecho. ¿Vos ya habías hecho tus cuentas entonces de cuánto ibas a pagar si no te exoneraban? ¿Cuánto? Como 350 porque tenía otra multa de otra moto que había perdido, como 350 dólares por todo. Según las autoridades de la Alcaldía de Managua, son unos 3.200 vehículos los que se entregarán a sus propietarios. Varios de los beneficiados, con la devolución de los vehículos, afirmaban que eran entre 200 a 350 dólares los que habrían tenido que pagar si no les exoneraban las diligencias para la recuperación. ¿Desde el 15 de julio? No, el 2015. ¿Desde el 2015? Y cuéntenos, ¿por qué se la habían quitado? Andaba ilegal, sin circulación. ¿Y el día de hoy, cómo fue el proceso? Fácil y rápido, nada más que sacar copia de los documentos de la moto. ¿De los papeles? Sí. ¿Usted ya había hecho cuentas y no le exoneraban más o menos cuánto iba a pagar usted? ¿Desde el 2015 a la fecha? Como 12.000 córdoba. ¿Es una gran ayuda esto para usted? Claro que sí. ¿Volver a trabajar? Eso espero. Porque hay que darle su chequeadita y esas cosas. ¿Eso es lo que le iba a preguntar? ¿El detrimento de la moto o cómo la ve? ¿De 2015 a la fecha? Está, si usted la mira, más o menos. ¿No le ve ningún daño? No le miro daño, nada, nada, ningún daño. El viento, pero va completo. ¿Cuánto tenías que pagar? Si no hubiera sido exonerado, ¿cuánto tenías que pagar? Exactamente, son como 3.570 córdoba. ¿La cantidad crees que es exagerada? ¿Vos no tenés dinero para pagar esa cantidad y recuperar así la moto? Bueno, tal vez no es que no lo tenga, pero ya que el gobierno está beneficiando, creo que me siento bien. Tranquilo, ¿verdad? Porque es una ayuda, pues.